Buen día doctores, vamos a iniciar con el tema de enfermedades esofágicas, dándole continuación a los problemas del aparato digestivo. Muchas veces el motivo de la consulta en pequeñas especies está relacionado a las enfermedades gastrointestinales. Como hablábamos en enfermedad dental o parodontal, el primer órgano que se debe examinar o la primera cavidad es la boca. De ahí tenemos que hacer un análisis por las diferentes estructuras. Que conforman el aparato digestivo, porque probablemente ese vómito o esa diarrea está originado de manera primaria en una de estas estructuras o es secundaria a otras enfermedades. Entonces, iniciamos con el esófago. Vamos a hablar de las enfermedades esofágicas. Muchas de estas enfermedades digestivas involucran las primeras estructuras del aparato gastrointestinal. Como mencionaba, una de ellas es la cavidad oral y por continuidad seguiría lo que es el esófago de nuestros pacientes. Entonces, esas enfermedades esofágicas tienen muchas características o dentro de ellas hay una principal que es importante reconocer los signos de las enfermedades esofágicas. Uno de ellos es la recurgitación, que es a través de la boca o por los orificios nasales. Que la característica tiene que es, con expulsión de alimentos, sin digerir, puede estar al alimento completo, libre de bilis, de este jugo biliar que es el que se encarga de desdoblar o degradar el bolo alimenticio y que no requiere mucho esfuerzo como en la cuestión del vómito, que cuando nuestros pacientes vomitan, recuerden que ellos hacen una arqueada e involucra todos estos músculos abdominales. Entonces, lo que está pasando con la esofagitis o en este caso con la recurgitación es una expulsión de un alimento sin digerir, libre de bilis y con muy poco esfuerzo. Los signos de la enfermedad esofágica se pueden confundir también con una enfermedad del sistema respiratorio, sobre todo por algún problema respiratorio como la tos, parioinfluencia, etc. Ya que podemos ver una descarga nasal mucopurulenta, podemos observar problemas para respirar o una tos húmeda con frecuencia, con una frecuencia acompañarán a la enfermedad esofágica. Esto es por el momento de la inspiración de estos alimentos que puede haber un desvío hacia los, hacia el aparato respiratorio. Esto se le va a llamar una neumonía por aspiración y puede ser la única queja que al momento que este paciente come, tose y nos está indicando que el vuelo alimenticio se está yendo hacia la, hacia el aparato respiratorio y este paciente tose ese alimento con, vaya, tose ese alimento, tenemos un reflejo toxígeno positivo y esto puede estar asociado a una neumonía por aspiración. En resumen, los signos clínicos de la enfermedad esofágica son primero la regurgitación, después dolor al deglutir, que puede presentar todos estos pacientes y una dificultad para respirar. Los problemas congénitos están relacionados en animales neonatos, con anomalías en los anillos vasculares, con una regurgitación crónica o progresiva lenta, es mucho más sugestiva de un reflujo gastroesofágico o el desarrollo de una constricción esofágica. Lo que nos quiere decir estas oraciones es que, pues puede estar relacionado esos problemas de regurgitación que ya pueden tener un periodo agudo o ya un periodo crónico. Los métodos de diagnóstico más empleados o el método inicial es la radiografía o el uso de la radiología. También ahorita una de las herramientas que se están utilizando en la actualidad es el uso de la endoscopía, que es más utilizada y sobre todo porque son técnicas de mínima inviación y nos permite observar bien lo que es la estructura del esófago. Entonces, las enfermedades del esófago están relacionadas a problemas motores, a problemas de obstrucción, a problemas del divertículo, a problemas de esofagitis, de la mucosa, de algún proceso asociado a algún crecimiento en la estructura del esófago, como las fisuras, también va a estar relacionado con el proceso de neoplasias y también puede estar relacionado a problemas de cuerpo extraño. Entonces, los problemas motores incluyen desórdenes en la motilidad esofágica. Esto quiere decir al momento que está viajando este bolo alimenticio, podemos tener problemas al momento que está este proceso de motilidad o este proceso de peristaltismo. Y también podemos tener problemas criosofágicos y, el más importante, un problema de megaesófago, aquí perdón por el error de dedo, neurogénico, ocasionado por anormalidades negromusculares. Un ejemplo también puede estar relacionado a problemas de motilidad faringea, que es causada por una combinación de falla en la motilidad de la faringe, esfínter, faringoesofágico y parte craneal del esófago. Acuérdense que la faringe es la primera estructura en la cual tiene el contacto el bolo alimenticio y es el que nos va a ayudar a guiar ese bolo alimenticio hacia el esófago para que haga todo el proceso de desdoble desde el esófago hasta entrar al cardias, en el estómago. Entonces, la disfunción motora de esta faringe ocasiona la incapacidad de iniciar la coordinación de estas ondas peristálticas, del peristaltismo y la segmentación que son requeridos para el movimiento del bolo de la faringe hacia el esófago. Que este movimiento va a ayudar a que este bolo alimenticio empiece a realizar este desdoble durante el movimiento que va haciendo o los movimientos que está haciendo este esófago con la faringe de los movimientos peristálticos. Hay un desdoble de estos, pero si están inexistentes o hay alguna regularidad puede provocar la expulsión de este bolo alimenticio. Entonces vamos a hablar del megaesófago neurogénico o megaesófago neuromuscular. El término megaesófago, cuando menciona su nombre, se refiere a que hay una dilatación, a que el esófago, esta estructura muscular, se encuentra completamente dilatada o que se encuentra extendida y se usa por lo general cuando hay un trastorno intenso y difuso de motilidad, que da como un resultado de un esófago flágido y distendido. Esto quiere decir que hay un trastorno intenso, que el movimiento peristáltico se encuentra irregular y a grandes cantidades. Esto va a provocar que esta estructura muscular se distienda, se encuentre débil o flácido y distendido. Y esto nos va a dar la visión de un megaesófago que se encuentra completamente agrandada esta estructura. En los perros se puede presentar por un problema congénito que es poco común, pero ese poco común no quiere decir que no se presente y que se puede encontrar de manera adquirida, que esto es secundario, que es común, que puede estar asociado al tipo de alimento, a problemas de cuerpo extraño, etc. Cuando un paciente presenta megaesófago, se toman en cuenta todas las causas posibles, desde un problema neurogénico, un problema congénito, hasta un problema adquirido. Aquí es cuando nosotros, al momento de realizar la historia clínica, debemos hacer las preguntas precisas que nos orienten al abordaje de este paciente y poder nosotros dar un diagnóstico presuntivo, qué es lo que está pasando con este paciente. Entonces, el Grandanés es uno de ellos, sobre todo los perros gigantes o de razas grandes, Grandanés, Boxer, Labrador, este gigante de los Pirineos, etc. Pero sobre todo el Grandanés, por su tamaño y el tipo de tórax amplio, son muy propensos a desarrollar problemas de megaesófago, que estos problemas de megaesófago también se pueden estar relacionando a problemas de vólvulo, dilatación gástrica, sobre todo en estos perros de tórax amplio. Entonces, un ejemplo, la enfermedad neurológica o muscular llega a ser de manera idiopática. Esto quiere decir idiopática que no se conoce la causa-origen de esta enfermedad y es de tipo adquirida. Adquirida puede ser por que lo transmitió la madre, que alguna secuela de alguna enfermedad. Ojo, ejemplo, este parvovirus o también moquillo nos puede dejar este tipo de enfermedad neurológica o también en cuestiones musculares. Otro también que se relaciona es la toxicidad con metales pesados y uno de ellos es el talio. Difícilmente los perros llegan a tener contacto con el talio, pero no está de más tener en cuenta la toxicidad de estos. Entonces, también tenemos como enfermedad primaria del sistema nervioso central del SNA y como les mencionaba en la cuestión adquirida, puede estar asociado a algún traumatismo cráneo encefálico, puede estar asociado a problemas como un moquillo o alguna anoplasia que esté provocando ahí desórdenes neuronales y se va a ver reflejado en el esófago. Lo más común que pasa en nuestros pacientes, el cuerpo extraño por huesos largos, huesos cortos, por las pelotas con las que juegan o en el caso de los gatos, por estas bolas de pelo. Por problemas de constricción, puede estar asociado a fibrosis, esto ya puede ser asociado a cuestiones del mismo sistema inmune que no reconoce cierta celularidad y puede provocar esta fibrosis en este tejido. Y por último, presencia de masas, pueden ser tumores o neoplasias, en este caso, la enfermedad de Chagas por tripanosoma cruzi y el que es un poquito más relacionado en perros, espirocercalupi, aunque espirocercalupi es muy raro y sobre todo afecta más a perros salvajes, pero que no quiere decir que es raro, no significa que no afecta a los perros domésticos, sino que por los calendarios de desparasitación que se llegan a manejar, este tipo de parásitos llega a ser muy sensible a estas sustancias y llega a eliminarlo. Entonces, vamos a hablar del megaesófago neuromuscular por miastenia gravis. Estos animales que padecen miastenia gravis congénita adquirida pueden desarrollar una dilatación esofágica. El término megaesófago neuromuscular por miastenia gravis, miastenia significa algún trastorno, algún problema muscular, gravis es por el grado que tiene, que es grave, y esto nos indica que el megaesófago neuromuscular está asociado a problemas del sistema inmune que reconocen o no reconocen estructuras del esófago, alguna capa, algún líquido biliar, algún jugo biliar lo reconocen como cuerpo extraño y lo ataca y produce esta debilidad de estas paredes del esófago. Se cree que esta enfermedad puede ser un trastorno mediado inmunológicamente. Ojo, en la placa motora final, pues se ha demostrado la presencia de complejos inmunes sobre esta placa y se han encontrado anticuerpos circulantes para los receptores de la citilcolina. Como este es un trastorno de una placa terminal motora del músculo esquelético, la dilatación ocurre en toda la longitud del esófago del perro. Quiere indicar que está presente en sus tres porciones del esófago. Estas porciones que nosotros observamos en nuestros pacientes es importante describirlas. Quiere decir que abarca desde la parte superior y si lo medimos por las vértebras sería en la parte superior o cervical, en la parte media que hace referencia a la torácica, perdón, a la tercera que hace referencia al diafragma y por último al abdominal que ya es la que está conectando esta parte final con la entrada del estómago. El diagnóstico para miastenia gravi se hace por inyección intravenosa del 0.1 a 0.5 miligramos de cloruro de efedrenio que esto nos ayuda a teñir o son técnicas de tensión que se utilizan en radiología y nos ayuda a ver la estructura, a teñirla o a verificar qué es lo que está pasando con esta estructura. El tratamiento muchas veces se llega a utilizar la neostocminina y se llega a utilizar un corticosteroide. El corticosteroide sobre todo es para desinflamar o ayudar a desinflamar o a inhibir esos anticuerpos que están atacando esas células de defensa que están atacando a esta estructura. Una de las terapias o uno de los tratamientos que se utilizan estos perros con problema de maestinia gravis es importante ofrecer una dieta en alto. ¿Ustedes por qué creen que un paciente con maestinia gravis sobre todo un ejemplo un gran danés no debemos de dejar que el alimento o el plato se encuentre en el piso sino que colocarlo dos o tres escalones donde él pueda realizar bien su bocado? ¿Ustedes por qué creen que una de las recomendaciones es o una de las tantas recomendaciones que se queda de por vida con estos pacientes es la alimentación en alto? Les voy a preguntar en la próxima clase presencial. Entonces, un ejemplo, les voy a contar la historia de Max es un Golden Retriever que llegó al consultorio en el que trabajaba hace cinco años en el cual nos mencionaba el propietario que Max este Golden Retriever de tres años empezó a tener vómito el propietario nos comentaba y nos remitía que Max tenía vómitos constantes cada vez que comía el pequeño Max vomitaba entonces nosotros empezamos a hacer las preguntas ¿cuál era el bolo alimenticio? si tenía jugo biliar si era amarillo que si hacía alguna contracción o veía que tenía náusea Max que nos orientara pues que tenía presencia de un vómito crónico se empezaron a descartar empezamos a hacer las preguntas y se llegó a un diagnóstico presuntivo de megaesófago por las características del vómito entre comillas que ya tomando en cuenta los datos se tomó como una regurgitación Max ya era un perro Golden Retriever que pesaba 27 kilos Max en el lapso de un mes antes de que llegara con nosotros porque Max era cliente de nosotros Max bajó a 17 kilos bajó 10 kilos en un mes ¿qué está pasando con Max? alguna neoplasia algo estaba pasando porque Max tenía esta baja de peso afortunadamente tuvimos la aprobación del propietario que nos ayudaba o que nos decía todo que sí y empezamos a tomar placas radiográficas ustedes que observan en esta placa dentro dorsal de Max con su problema de megaesófago analícelan se las voy a dejar 10 segundos y la vamos a discutir en clase y esta es otra placa lateral en la cual nosotros con bibliografía consultando bibliografías consultando o pidiendo puntos de vista con expertos en el tema nos orientó ¿qué es lo que observan ustedes es aquí? vean acuérdense que es lo que dice la la fisiopatología de Mastenia Gravis en o bueno como tal de Mastenia Gravis que tiene problemas en la placa motora del esófago y que abarca todo el esófago ustedes lo que están viendo aquí toda esta estructura dilatada es el esófago este esófago se encuentra dilatado es una posición lateral lateral en el cual nosotros observamos el esófago completamente dilatado y Max por cuestiones de raza y el antecedente se diagnostica con problemas de Mastenia Gravis por Mastenia Gravis a Max se le inicia el tratamiento con corticosteroides con alimentación en alto inhibidores de la bomba de protones y Max en un periodo de un mes volvió a tomar su peso y una de las características que se le pidió al paciente era que tuviera su comida en alto que siguiera comiendo en alto no tengo desafortunadamente no tengo las fotos de Max pero estas son las placas que alcanzé a rescatar del caso de Max por Mastenia Gravis entonces siguiendo con el tema de esófago vamos a encontrar el término o la siguiente enfermedad que es esofagitis que es una inflamación de la mucosa del estómago del esófago perdón el esófago está compuesto por tres capas una que es la capa más interna que es la mucosa la segunda que es la zona basal que son dos o tres capas que recubren este esófago una lámina propia una mucosa muscular una submucosa y una capa muscular y una capa adventicia entonces es una inflamación aguda o crónica de la mucosa del esófago la cual puede extenderse a los tejidos periesofágicos que se extiende de adentro hacia afuera y va a estar recubriendo todas estas capas la inflamación aguda primaria es rara y con frecuencia ocurre por traumatismos con cuerpos extraños ejemplo que comieron este huesos que comieron algún 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 alimento que les causó esta esta inflamación de esta estructura también está asociada a acción de irritantes químicos cuántos perros no les han llegado que tomó cloro que tomó anticongelante que tomó cualquier sustancia un ejemplo ácidos fuertes o soluciones alcalinas o sustancias cáusticas que pueden provocar sobre todo son accidentes porque esos perros lamen sustancias que se cayeron también puede haber una lesión térmica cuántas personas no conocen que a sus mascotas les ofrecen el alimento muy caliente y al ofrecer el alimento muy caliente puede provocar una esofagitis y eso también puede estar asociado la esofagitis a un reflujo gastroesofágico como en el caso de megaesófago por maestrenia graves es una complicación secundaria de otras enfermedades esofágicas por cuerpo extraño neoplasias este traumatismos problemas neuromusculares etc los signos clínicos que nosotros vemos en un paciente con esofagitis es un problema de deglución que se le va a llamar disfagia problemas de regurgitación una deglución repetida y una salivación excesiva podemos checar también que ese paciente no quiere comer y puede estar asociado a una inflamación crónica ya tiene dolor este paciente en este esófago y no va a querer comer por el mismo dolor puede estar triste por la falta de alimentos y podemos desencadenar o puede estar un problema febril si ya tenemos algún proceso secundario o una infección ¿se puede atacar con antibióticos? sí esos son los más recomendados ampicilina y cefalosporinas pero antes de iniciar una terapia antimicrobiana es importante saber si ese paciente si requiere una antibioterapia o no no nada más voy a ofrecer porque tiene un problema de esofagitis sin haber detectado cuál fue la causa primaria los antibióticos si tiene algún cuerpo extraño atorado hacer la cirugía lo que es lo recomendable es si ya cuentas tú con un con un con material como un una endoscopía puedes retirarlo sin realizar una técnica invasiva si vemos que es intolerante o que tiene ojo que también eso puede relacionarse a intolerancia a ciertas proteínas entonces recomendable alimento va con bajo contenido de grasa y alto en proteína para aumentar el tono del esfínter esofágico estos animalitos después de haber después de haber dado el tratamiento inicial es importante mantenerlos por dos o tres meses con estos alimentos con bajo contenido en grasa esa es una imagen tomada del doctor Juan Antonio Díaz de León de Monterrey el cual accedió a prestármelo es una imagen de un esófago vean las estructuras del esófago que observan ustedes aquí en las paredes del esófago entonces lo discutimos en la próxima clase y ustedes me dicen que es lo que están observando pasamos al 3.4 que también está relacionado con la causa del esófagitis es una enfermedad un ejemplo vamos a hablar de gastritis aguda ¿cuántos de ustedes me han dicho yo sufro de gastritis tengo problema de gastritis pero qué es lo que me está ocasionando esta gastritis es una enfermedad común en perros y gatos y sobre todo en los perros probablemente porque los hábitos alimenticios del gato lo hacen mayor con alimentación los gatos comen mucho más rápido que el gato y es por eso que difícilmente llegan a desarrollar un problema de gastritis aguda es la inflamación y daño de la mucosa gástrica que ocurre como respuesta a una agresión eso es el término gastritis inflamación y daño de la mucosa gástrica aguda es por el periodo en el cual lleva o la presentación que tiene que puede estar asociado a horas o días y un ejemplo las causas que están asociadas directamente sobre la sobre la mucosa o que nos pueden causar un daño sobre la mucosa de manera primaria están los problemas alimenticios que estos problemas alimenticios pueden estar relacionados a estafilococos ojo en agentes infecciosos como streptococos y coroniobacterium ¿alguien sabe cuál es la causa de gastritis en humanos? esa es una pregunta que les voy a hacer en la próxima clase puede estar relacionado a infecciones virales como parvovirus canino peritonitis infecciosa felina en gatos y distemper canino en perros vaya puede estar asociada también a problemas parasitarios como filazoptera SPP y la más conocida por todos las toxocariasis a fármacos como la aspirina que la aspirina es un alimento es un medicamento altamente irritante y que no se administra en perros la finilbutazona también es altamente irritante y cualquier aire que se administra a un paciente con el estómago o en un ayuno prolongado nos puede ocasionar una inflamación de esta mucosa de manera primaria hay agentes o hay irritantes químicos como los herbicidas agentes de limpieza que pueden provocar una inflamación que esta inflamación puede ocurrir desde el esófago hasta el estómago y esto del estrés decían que no es tan común pero mencionan ya los autores que también el estrés y sobre todo en estos animalitos que están muy apegados a su propietario nos pueden desencadenar estos problemas de esofagitis y de vaya de gastritis aguda primaria cuando es de manera secundaria hay otra variedad de que puede estar relacionado secundaria su nombre lo dice está relacionado a otras causas ejemplo enfermedad renal niveles altos de amoníaco de urea de creatinina hay enfermedad hepática sobre todo en estos estensofalopatías hepáticas a tumor de células cebadas sobre todo en tumores como en el estómago en el intestino a trastornos sistémicos a cualquier afección que tenga el aparato urinario el mismo aparato reproductor el digestivo vaya hasta el mismo aparato respiratorio nos puede provocar ahí asociado problemas de reflujo gástrico puede estar asociado a un mal tratamiento o a etcétera o un ejemplo a estas terapias largas con AINES que si no das un gastroprotector puedes desarrollarte ya problemas crónicos crónicos perdón y a problemas como el dipoadrenocortisismo conocido como el síndrome de Addison los signos clínicos esa aparición aguda del vómito poco a poco este paciente se arquea y empieza a vomitar no va a querer comer se va a encontrar lento por la falta de nutrientes al momento que nosotros palpamos el abdomen de este vamos a encontrar dolor o nos va a querer un signo es el dolor que este paciente al momento que lo tocamos nos va a querer morder y por último podemos tener ahí algún trastorno de motilidad intestinal puede ver vómito después de comer o beber y en ocasiones va a haber presencia de moco y bilis vamos a encontrar este abdomen distendido y como decía vamos a encontrar este paciente que puede estar vocalizando simplemente no se quiere mover por dolor el diagnóstico lo podemos hacer primero haciendo una buena historia clínica haciendo las preguntas correspondientes que nos orienten para empezar a descartar la química sanguínea es importante porque debemos de pensar si es algo secundario que ese vómito esté relacionado de manera secundaria a algún daño en algún órgano y lo veamos reflejado en el estómago es importante tomar estudios radiográficos para descartar presencia de cuerpos extraños o neoplasias junto con el ultrasonido y la endoscopía digo esta placa que ustedes que observan creen que este paciente tenga un problema de gastritis el tratamiento es importante manejar antagonistas de receptores de H2 la simetidina de 5 a 10 miligramos la ranitidina es otro de un miligramo por kilogramo en ministración endovenosa vía lenta tenemos antieméticos muy potentes como el clopromazadina que es a 3 a 4 miligramos por kilogramo la tielperacina que es a 0.25 miligramos que esto nos va a ayudar a inhibir esta zona quimiorreceptora que está estimulado por el vago y este paciente pues este no va a tener esa necesidad de vomitar tenemos antagonistas o parmenégicos como la metlocopramida que esta se administra 0.5 miligramos por kilogramo y agentes protectores locales puede estar el sucralfato de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo que el sucralfato también se se puede poner como auxiliar en pacientes con problemas renales o con síndromos urémicos para la eliminación de estas sustancias nitrogenadas ya la gastritis crónica es una causa común de vómito crónico y episodico en perros y gatos se clasifica en simple en crónica trófica crónica hipertrófica crónica eusinofílica y crónica linfocítica plasmótica esto quiere decir que son mecanismos mediados por inmunidad secundarios al daño de la mucosa un ejemplo la gastritis crónica simple está relacionada a infiltración de células inflamatorias y febrosas en la mucosa que puede haber presencia de leucotriones etcétera de estas células que desencadenan los procesos inflamatorios tenemos una gastritis crónica trófica que es un problema crónico involucra al cuerpo y al fondo del estómago tenemos la hipertrófica que es el engramiento o el engrosamiento mejor dicho de las capas gástricas el estómago sus capas empiezan a engrosar tenemos la crónica eusinofílica que los mismos eusinófilos detectan a las células que recubren al estómago como cuerpos extraños y desencadenan que estas células inflamatorias estén ahí tratando de neutralizar puede haber presencia de una gastritis granulomatosa sobre todo por hongos como lo son los sigomisietes aunque no ustedes lo crean las enfermedades micóticas provocan muchos daños a nivel intestinal también tenemos la crónica linfocítica plasmosítica que eso está asociado a la EIIC que es sobre todo en perros pastores lean acerca de la enfermedad intestinal inflamatoria crónica los signos clínicos que es que este paciente va a estar vomitando ya lleva tiempo vomitando lleva semanas o meses ya vemos que hay hematemesis que empieza a vomitar sangre vemos que ya empieza a efekar sangre también pero eso nos puede indicar la presencia de alguna úlcera ya en este estómago este paciente se encuentra deprimido anorexia una condición corporal grado 1 y va a tener dolor abdominal lo más que pueden hacer ustedes es tomar una biopsia y empezar a descartar que es lo que está pasando esto lo puede hacer mediante una endoscopía una laparatomía y nos va a ayudar a identificar que es lo que está pasando o cuál es la que está relacionada a este proceso en nuestro paciente el tratamiento pues tiene que ser una dieta blanda que pueda digerir que de un buen aporte nutricional vamos a utilizar beta bloqueadores de los agentes histamínicos H2 que ya hablamos con los de gastritis aguda y podemos utilizar un corticosteroide ustedes porque utilizarían un corticosteroide en un paciente con problema gastrointestinal o en este caso una gastritis crónica entonces doctores las preguntas que acabo de hacer en esta clase las voy a repetir en la próxima clase que nos vemos de manera presencial me dio gusto saludarlos que estén muy bien